Dediquemos ahora un poco de tiempo al diseño de interiores. Para esto quiero que vengan conmigo hasta House Design Furniture & Decor. Ellos están ubicados en Avenida Los Fundadores San Francisco, frente a Flete Chavales. Y bueno, una de mis tiendas favoritas de decoración, House Design, en este momento durante todo el mes de junio, tiene súper descuentos. Descuentos que van hasta el 40%. Por cambio de temporada, les presento su Spring Sale. Este sofá de tres puestos con un color celestoso grisáceo me encanta y tiene en este momento un 40% de descuento. También tienes por ejemplo este comedor de seis puestos, todo en madera sumamente elegante, también tiene en este momento un 40% de descuento. O también está este otro comedor, como ven el color de la madera totalmente diferente, un estilo más contemporáneo, cuadrado, cuatro puestos, también en un 40% de descuento. Y así por supuesto vas a encontrar otras piezas con descuentos que van desde el 10% hasta el 40%, incluyendo también accesorios, lámparas, espejos, alfombras, en fin. Con este Spring Sale o cambio de temporada de House Design necesitamos hacer espacio en la tienda, en el showroom para que entren nuevas piezas. Pero hay muebles que digo que son bellísimos y que definitivamente hay que aprovechar porque son muebles que no se pierden en el tiempo. O sea, los puedes usar tanto hoy, nunca van a dejar de ser modernos, nunca van a dejar de ser clásicos. Este sofá en blanco es bellísimo, todo en lino. Miren los talles en plateado que tienen, los cuales le dan un toque clásico, pero al mismo tiempo el plateado lo hace moderno al mismo tiempo. Es una pieza bellísima que perfectamente puedes colocar en tu sala, en un den. Es una pieza para toda la vida y sobre todo con la calidad que caracteriza las piezas de House Design.